que nuevamente gracias a la Guardia Nacional ya cayó otro gran capo, otro gran huachicolero del gas LP, ya se acaba de dar a conocer esta retención y por supuesto también la Guardia Nacional sigue de avanzada, sigue avanzando en Ciudad de México, rescatando los lugares públicos, ya tomó esta palapa, ya tomó algunas delegaciones y ahora va por muchas otras y por supuesto por el metro de la Ciudad de México, un centro que nadie hace caso, pero que ahí se fraguan los peores delitos, así que vamos a platicar de esto y también va a venir Cristófero Arroyo para que nos hable de el el stand, el stand legal que guarda Emilio Lozoya y Romero de Samps, así que todos los temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, pues bien, hoy tenemos el tema de que ya cayó uno de los más grandes capos en cuestión de gas LP, digamos que es una especie de huachicolero y que gracias a los esfuerzos de la Guardia Nacional en su operativo en Puebla, ya se da a conocer que entre estos detenidos está el que le llamaban el general y quien pues está obviamente inmiscuido en todo este asunto y por supuesto más resultados por parte de la Guardia Nacional que no les gusta a los opositores, no les gusta a los que se la pasan atacando las medidas de seguridad de López Obrador cuando no tienen la cara para criticar siendo que fueron los que iniciaron una batalla contra el narco y que hoy estamos inmiscuidos en esta inseguridad tan abismal, tan espeluznante que no puedo yo concebir cómo hemos podido estar en una situación así. Así que vamos entrando de lleno con la información, aquí está, dice el general líder del robo de gas LP entre los detenidos por ataque en TPH, dice aquí, tras el ataque del viernes que sufrieron trabajadores de seguridad física de Pemex y elementos de la Guardia Nacional, en el municipio de TPH, Puebla, la Fiscalía del Estado dio a conocer que entre los detenidos figura uno de los principales líderes de robo de gas LP en la zona, conocido como el general, y fue cuando el viernes pasado cuatro personas fueron detenidas luego de que presuntos ladrones de combustible agredieran a personal de seguridad física de Pemex en José Carpintero, municipio de TPH, Puebla, en sus patrullas. Entonces, es algo que definitivamente, pues, nos pone, pues, a reflexionar que qué hubiera pasado si simplemente los de la oposición hubieran optado mejor por un, digamos, por un modelo así de seguridad con una Guardia Nacional y no lanzando a un ejército que no estaba para nada preparado en las calles. Así que, pero bueno, no podemos ya regresar el tiempo, es lo más lamentable, pero lo que sí es medir los resultados, y es que la Guardia Nacional hemos visto que incluso se ha encargado de la seguridad de todos los, las personas que, por ejemplo, están intentando ingresar al metro, va a revisar mochilas de usuarios y vigilará pasillos de esas estaciones del metro donde ocurren muchísimos percances, muchísima delincuencia, se venden sustancias ilícitas, y nadie hace absolutamente nada. Los de vigilancia les tienen miedo, los de vigilancia prácticamente nada más están de adorno, pasan ahí, secuestran, matan, este, asesinan, todo, venden órganos casi que así, y nadie hace nada. Entonces, hoy la gente por eso se siente más segura. Y bueno, esto, aquí por eso se preguntan, ¿qué están haciendo en el metro? Pues es que va a estar patrullando varias de las líneas, se habla de que de la 1 a la 5 son las que van a estar patrullando. Entonces, por eso, la gente pues está, está muy esperanzada a que verdaderamente se dé un, un gran cambio en materia de seguridad. Y por eso también la Guardia Nacional está tan preparada que no ha habido quejas contra la Guardia Nacional por el tema de inmigración. Recuerden que, pues, el acuerdo con Estados Unidos fue vigilar mejor las fronteras, y de esta manera, pues, hemos podido constatar que no hay quejas, es decir, que se están apegando a los derechos humanos para que así, pues, sean respetados todos nuestros migrantes que ingresan al país. También hablábamos de que Ciudad de México era el foco rojo de toda la, la cuestión de, de inseguridad. Obviamente, por ser la capital, trataban de esconder las cifras, trataban de, pues, esconder todo lo que sucedía, pero eso ya se acabó gracias a que, de entrada, hablábamos de que la Guardia Nacional había tomado ya la Ciudad de México, y que, pues, empezó por Iztapalapa, y ahora ya vigilará Milpa Alpa. Es que, nadie quería entrar a esos terrenos, porque todo el mundo les tenía miedo, pero no, la Guardia Nacional, gracias a eso, se entrenó de una manera en la que, pues, se acabó ese miedo. Hoy ya la gente, por eso, se siente que se están recuperando los terrenos, y que se está, al mismo tiempo, pues, ya acabando con algunas bandas delictivas. Así que, pues, este es el gran acierto de la Guardia Nacional. Vamos ahora a una información de último momento, donde Lozoya y Romero de Champs son los principales señalados, por eso vamos a tener aquí a Christopher Arroyo. Vamos con él. Bien, pues, nos encontramos con Christopher Arroyo, recién incorporado al Defensor de la Verdad, y quien también, obviamente, tiene algunos proyectos por ahí, en donde lo vamos a estar apoyando, pero, de entrada, muchas gracias por estar aquí en el canal. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, pues, dígame, ¿qué tenemos en relación a lo de Lozoya Romero de Champs? Que ya caen, ya caen, ya caen, pero, pues, no más no. Pues, mire, básicamente, como lo han venido haciendo a lo largo de la historia de los políticos, aprovechando esta figura del juicio de amparo, y metiéndose tras las faldas del Poder Judicial, así es, maniatando a las fiscalías a lo largo de la historia, y esto ya el Poder Judicial ha tomado la decisión de levantar la suspensión que le había dado, tanto como a Romero de Champs, como a Emilio Lozoya. Ok, sí, vemos, por ejemplo, que, como le decía, Lozoya es uno de los que ya teníamos prácticamente en la mira, pero que, pues, ahí siguen todavía valiéndose todos los recursos. Dicen por ahí que este tipo de situaciones se dan por estrategia, por parte de los abogados, para, de esta manera, si se les llega a detener, les dicten prisión preventiva. Entonces, tampoco es un avance así que diga usted, ah, guau, ya se les va a poder detener, sí, pero hay que todavía tener en cuenta que esto es estrategia para facilitar la pelea de su libertad, ¿no? Sí, mire, en el caso particular de Emilio Lozoya, ya había órdenes de aprehensión en contra hasta de su mamá, de su señor esposa, de sus amigos, hasta de por donde le busque usted y quiera. El problema es, como usted dice, o sea, se levanta la suspensión, pero todavía falta que la Fiscalía General de la República reúna las pruebas, que la Fiscalía General de la República las presente en el juicio y que estas pruebas sean contundentes para incriminar a Emilio Lozoya y poderle dictar una sentencia de muchos años de prisión y que ese momento, pues, lo veo lejano y hasta impensable. Bueno, pero mire, al mismo tiempo también hay que decir que más vale a lo mejor ir dando pasos de plomo, como dicen, pero, pues, también a la segura, porque de nada sirve que haga todo rápido y a la velocidad de la luz para que al final de cuentas esas incriminaciones, esas acusaciones se caigan, porque la carpeta no está bien armada, porque entonces... No, y me parece un tiempo razonable por parte de la Fiscalía. Yo no digo que ya mañana presenten o que ya lo detengan, sino que se tomen el tiempo y que le tengan el debido respeto al caso y a los mexicanos para reunir todas las evidencias que lo puedan incriminar, porque apresurarlo sería una falta de respeto para los mexicanos, porque eventualmente tendría que salir en libertad. Y lo que queremos ya son resultados, así que se tomen el tiempo que quieran, que se tomen todo el sexenio si quieren, pero que dejen listo y dejen tendida la cama para que Emilio Lozoya pueda visitar el centro donde se merece estar, que es tras las rejas. Así es. ¿Y qué pasa con Romero de Champs? También ya, pues, por un lado llegan suspensión y no hay orden de captura. ¿Qué sucede ahí? A Romero de Champs ya le habían, él había ya solicitado también la, la, cómo le llaman, la suspensión. Sin embargo, pues esta suspensión ya le fue denegada. En el caso particular de Emilio Lozoya fue por parte de los mismos abogados. Así es. Pero en este caso de Romero de Champs, pues fue, fue negada, como, como pueden ver esta magnífica audiencia, como puede leer en la nota que acabo de subrayar. Y de hecho, bueno, Romero de Champs, uno de los más grandes peces gordos que esperamos que caigan y que incluso yo aquí he señalado que cuando detuvieron a Juan Collado, su abogado, él creyó que iban a poner, que ya era su hora, se tiró al piso y pues le dijeron, no, levántese, todavía no, no es su hora. No es su hora, pero. Pero ya sabe, sabe que en cualquier momento se pueden ir por él. El miedo, el miedo no anda en burro, señor. Así es. Cuando tienes, cuando tienes a tus hijos con Ferraris, cuando tienes yates, cuando tienes un helicóptero y cuando has vivido toda tu vida de cargos públicos, pues entonces hay que tirarte cuando viene la policía cerca. Hasta cuando pasa por la esquina de tu casa hay que estar pensando, alerta. Esos hombres no deben de tener la conciencia tranquila y eso me da gusto, fíjese, que ya sepan que no pueden vivir tranquilos, que no pueden vivir robando, que no pueden vivir con esa vida de lujos a expensas del pueblo y seguir con una tranquilidad con la que se paseaban anteriormente. Completamente de acuerdo. Así que, pues ya veremos qué es lo que termina por suceder. Esperamos que pronto tengamos buenas noticias, que se aplique la ley y sobre todo que la justicia salga por delante. Muchas gracias, señor Cristófero Arroyo por estar aquí acompañándonos en el Defensor de la Verdad. Así que amigos, pues ya nada más, les digo que llegamos al final de este video. Déjanos en los comentarios lo que sea que opines, danos tu like, comparte nuestro video y suscríbete a nuestro canal. Nosotros somos Cristófero Arroyo y Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres. Gracias.